Y feliz de haber logrado el objetivo, o sea, de sumar esos tres puntos, de ganarlo con tanta contundencia, el último partido que tuvimos contra Ecuador, pudimos haber también marcado más goles, pero no pudimos y digamos que ganar con un resultado de 4-0 pues te da esa tranquilidad de que estaba haciendo las cosas bien, de que lo que nos estaba faltando entre comillas y en realidad meterla, pues, lo realiza desde mucho antes de empezar la Copa, o sea, creo que tú ves el picture del torneo y te imaginas esa final con Brasil, así que yo creo que vamos paso a paso, es lo importante, o sea, el equipo tiene los pies sobre la tierra y sabe que de nada nos va valido hacer todo esto si el próximo partido no va a ganar. Bueno, hay que recuperar mucho, o sea, es normal que jugadoras, pues, digamos que sintamos ese desplazamiento físico que han tenido estos cuatro partidos, esos partidos muy intensos.